Comunidades convocan al Congreso Indígena de Michoacán, condenó ONU a ataque mortal a restaurantes en la capital de Somalia. Evo Morales dice que Chile debe resarcir a bolivianos detenidos. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le tengo la información Derecho Humanista. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Movimiento de los Pueblos Originarios Autónomo, Apartidista y Estatal, convocaron a través de un comunicado a las autoridades civiles, comunales, ejidales y tradicionales de los pueblos originarios de Michoacán a participar en la conformación del Congreso Indígena, más de 500 años de resistencia a celebrarse el día 8 de julio a las 9 horas en la comunidad de Sirahuen. En las mesas de trabajo se abordarán la autoidentidad, la autoadscripción como comunidad indígena, así como la legislación de la entrega y administración del presupuesto directo para las comunidades originarias, que se traduce en la conformación de consejos de gobierno comunal. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, enfatizó en la importancia de sensibilizar a la población sobre el derecho de manifestación y protesta pacífica y afirmó que rechaza todo tipo de violencia que ponga en riesgo a las personas, así como a los bienes públicos y privados. Explicó que cuando la protesta deja de ser pacífica y se torna violenta, en el sentido de alterar el orden público causando daño a personas y bienes, es cuando entra el momento que se pueda aplicar el ordenamiento legal. El ombudsman hondureño manifestó que los derechos humanos son incompatibles con la violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México consideró que las condiciones de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato psicológico y abuso económico que padecen adultos mayores en nuestro país, les impiden hacer efectivos sus derechos humanos, lo que se traduce en las pocas o nulas posibilidades de que vivan en forma digna a su vejez. Ante ello, el Organismo Nacional se pronunció en favor de ampliar el marco jurídico de protección de las personas adultas mayores, para lo cual el Estado mexicano debe ratificar a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Suiza, Suecia y Holanda son los países líderes en innovación, según el Índice Global de Innovación que publica anualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este año, el estudio se centra en cómo los adelantos en la agricultura y el sector alimentario pueden ayudar a alimentar al mundo. En América Latina y el Caribe, Chile es el país más innovador, seguido de Costa Rica y México. Este año, el índice se centra en cómo los adelantos en la agricultura y la industria alimentaria pueden ayudar a generar más comida en el mundo. El sector alimentario se enfrentará en las próximas décadas a un aumento de la demanda mundial y tendrá que adaptarse, además de ayudar en la lucha contra el cambio climático. El representante especial de la ONU en Somalia condenó el ataque ocurrido la noche del miércoles en Mongadichu, que dejó al menos a 19 personas muertas y decenas de heridos. El atentado se perpetró con un coche bomba en frente de un restaurante y también afectó a un hotel vecino. Cinco militantes del grupo terrorista tomaron control de una pizzería frente al lugar de la explosión y amenazaron a los comensales, hasta que fueron ultimados por las fuerzas de seguridad somalíes. En nombre de Naciones Unidas, el representante especial ofreció sus condolencias a las familias de amigos de los fallecidos y deseó la pronta recuperación de los heridos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este jueves que el gobierno de Chile deberá resarcir a los nueve bolivianos, dos militares y siete civiles, por su detención ilegal y la inexistencia de delitos. A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario afirmó que el Estado chileno mantiene presos de forma ilegal a los compatriotas bolivianos durante tres meses y además son víctimas de torturas. Los bolivianos se encuentran detenidos desde marzo en la prisión de Alto Hospicio Iquique, en Chile. Se les acusa de robo, contrabando y porte de armas. Sin embargo, Bolivia rechaza esas versiones al asegurar que cumplían una misión de su país. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!